Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video Perdón, me duele un poco la garganta Bienvenidos a un nuevo video de la campaña de Injustice 2 Ahora si, por lo que se veía ya Íbamos a volver a ser Batman Y yo supongo que a lo mejor El próximo video voy a ser Superman Y ahí se acabará la campaña, es lo que yo creo Así que pues vamos a ver que tal nos va Ah no, en este vamos a ser Batman y Superman Firestorm, ¿qué te sucedió? Brainiac unificó nuestras mentes Ya no estamos divididos, somos uno Él es tu bomba andante, ¿cómo lo superaremos? ¿Cosa del fantano también? Brainiac desbloqueó el poder de lo verde Ahora domina la matriz de Firestorm Todo el conocimiento sucumbirá ante su colección Ok, quiero ser Superman ahorita Escuché demasiado sobre Brainiac y su colección Hablaste de más en mi celda Veamos cómo lo haces Tu inmenso poder es finito La matriz de Firestorm no tiene límites A ver qué tal me va con Superman Lo siento un poco más lento ¿O soy yo? Mamá, me están partiendo la madre Avientale, está mal Ah, cabrón Ya deja de joder, güey No mames, me la están aplicando Espero que hayas aprendido algo ¿Qué mínimo jumpa de gesto? Ok, no sé si te lo voy a agarrar Pero ahí está Encontramos tu límite ¿Tienes un plan? Es una obra en progreso Puede que logre restaurarlos Eso es nuevo Brainiac se adapta Puedo ayudarlo Mantengan lejos a los betas Tarza del pantano Escúchame Están usando tu poder en tu contra Contra lo verde Ahora Brainiac es el protector del verde Vivirá para siempre Reservado en su colección Ahí vas Vas a estar decastroso Como cuando estaba jugando en el multiverso No, bueno, aquí no está tan marrano como en el multiverso El multiverso El multiverso es un madrazo de él Eran como 20 míos Casi, casi No me hagas perder el tiempo Y jamás jugué con Robin En el modo historia Bueno, este Nightwing Te toca Ah mamón Porque en el modo historia No hay traslación de De mapa Bueno, de área Ya, bájale Vamos a liberarte Debería interrumpir su enlace con Brainiac Las ondas cerebrales de Firestorm cambian Pero no puedo ver lo que le sucede a costa del pantano Jason, Profesor Stein Sí Sí Aquí estamos ¿Qué pasó? Brainiac agregó una tercera mente a tu cabeza Como si hiciera falta ¿Qué es este lugar? La nave de Brainiac Firestorm nos llevará a tierra firme Repórtate con Hau Necesitará ayuda con los betas de Brainiac Suena un trabajo para Firestorm Buena suerte Nada de Brainiac ¿Dónde está? No sé Las paredes de la nave tienen plomo Bruce Wayne de la Tierra Cal L de Krypton Sus peleas tienen eco en el universo Su guerra ha tenido consecuencias que no pudieron prever Los señores del orden han permanecido neutrales Pero ahora han escogido a... Me encargaré de él Pero odias la magia Ya veré Yo seguiré a Brainiac Siempre te he respetado, destino Pero Brainiac no puede destruir mi hogar No de nuevo Tus fechorías precipitaron su llegada a este planeta A Brainiac le dio curiosidad cuando acabaste con los Green Lantern Ahora vino a salvar a la humanidad Del caos que tú desataste También tienes un rango muy corto de ese madrazo Lo que me faltaba A ver No lanza los rayos láser como... Como esta Supergirl Ay güey Oye tranquilo viejo No te levantes No te levantes No... No... No la... bueno, no me bajó mucha vida ¡Esto sella tu destino! Yo forjaré mi propio destino ¡No! Los señores del orden Sus voces se han ido Se acabó Kent Perdón por atacar El casco me lo ordenó Ya no pueden darte órdenes Ambos desafiaron el destino Cortejaron el caos Pero ahora, verlos trabajando juntos de nuevo Mantengan el orden O los señores se impundarán Si no es a través de Brainy Ya te moriste Si, ya te moriste Hasta un ser mágico como el Doctor Destino Reconoce mi superioridad Y con el tiempo El universo seguirá Mi plan No, si te detenemos No ofrezco más que liberación Su ambiente está envenenado Su civilización ha acabado con sus recursos El fin de la Tierra ya no se puede revertir Encontraremos una forma Siempre la encontramos Siete, PItalia! ¡Gracias! 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 La Tierra ya no tiene tiempo ¿Dónde está Kara? La están viviseccionando Ya me ha enseñado mucho de la naturaleza de sus poderes Permíteme darte una buena demostración Yo tengo tu fuerza Pero tú no tienes mi inteligencia Eres un simple kriptoniano He matado a miles como tú Ah, yo por eso empecé con Superman Porque quería pelear con Batman al final No con este güey Que no me cuesta más trabajo controlar lo que Batman La se muere Ay güey Hasta ahorita me estoy dando cuenta de lo que me baja Y de lo que yo le bajo Los kriptonianos se estorban Así que si pretendo Matarlo Necesito sacarme un combo De De quien sabe dónde Ay güey No, ya me jodió este güey Ok, entonces aquí Hasta que saque un buen combo con Con Superman Que mínimo si le baje algo de vida Creo que si No ma Un madracito mío le baja Bien poquito Bueno ya ahorita mínimo Se lo estoy volteando un poco Otra vez esa madre No mames Este güey está bien marrano O sea estoy de acuerdo No ma Conozco tus pensamientos Estoy de acuerdo en que Es el jefe Creo el jefe final ya Pero tampoco es para que te la super mames Minima estamos empatados Eres solo una molestia Ahí está Dime que si se lo agarré A fuerzas No mames Mejor dime que no le Quieres bajar Nada Ahí está Eso fue por Kripton Los ataques de la flota Lo están debilitando Pude sentir que perdía fuerza Mientras peleábamos Bien Eso hará más fácil Separarlo de los vetras ¿Crees? ¿Crees? ¡Crees! ¿Crees! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los betas se están apagando! Lo logramos. Encontremos a Kara. ¿Qué pasa? La mente de Brainiac es la unidad de la nave. Al parecer no tiene un sistema de respaldo. ¡Si caemos! ¡Todas las ciudades preservadas! Destruidas. ¡Clark! ¡Espera! Tú lo dijiste. La nave está controlada por puro pensamiento. Esto podría matarte. Suena a un trabajo para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Crea un bucle. Pon la nave en piloto automático. Mi nave no destruirán mi colección. Abandonen mi nave. Te arrepentirás de eso. Eres persistente, pero tu histrionismo primitivo no te salvará. Ay wey, sí, eso me pasa por siempre brincar. Vente tú para acá. No mames, esa madre. Madres. Este güey si no sea... Defensa, defensa, defensa. Ah no mames, tenía defensa. No mames, tenía defensa. No mames, ya parale con tus mamadas de los pinches tentáculos de... Lo más inteligente es rendirse. Superman, yo estoy contigo, no me mandes a tentáculo, Kun. No, ya me jodió. Que tengo que aprenderme más combos con... Ahora Superman, con Batman más que el que nada más estoy sacando. Pero tu histrionismo primitivo no te salvará. No mames. No mames, como esta chingadera me va a agarrar en el aire. Está bien que tengas que ponerlo bien marrano a este güey, pero tampoco es para tanto. Este güey si me va a costar trabajo. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Bueno, me van a gastarle demasiado. Tendré churros y le bajo la mitad de la vida, si no. Lacando va a esta muy cabrón que le... Que le gane así con ésta vida. Y para colmo, ay yo dije, para colmo aunque ponga defensa, me lo va agarrar bien cabrón. ese combo, bueno su poder si lo trabo, si lo trabo si se puede, no ma por poquito estaba esperando a que se llenara mi medidor de poder para dejársela caer pero no se acabó de llenar pero tu histrionismo primitivo no te salvará la tercera es la vencida si no me pienso trabar con sus pinches tentáculos si le puedo ganar neta desperdicié ese ataque ahí vas con tus putos tentáculos no me hagas perder el tiempo si tentáculos locos no me van a volver a agarrar la pena si me pude proteger de esa ahí está según yo con esto lo dejo a como dos o tres toques y se muere vas de salida preñar ahí está tú lo dijiste soy persistente debemos sacarte de ahí aún no las ciudades no 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 y lo no no y even no 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 v Y yo me pregunto ¿Cómo llegaron ellos? ¿Estás bien? Creí que era muy tarde, pero puedo sentir el latido de Atlantis Deshicimos el trabajo de Brainiac No todo, lo pude salvar a todos Algunas ciudades siguen en la colección Otras se perdieron Fueron borradas de la memoria de la nave Metropolis, ciudad costera Pero, aún podemos salvarlas, ¿no? ¿A Carol? ¿A mi familia? Lo siento, Hal Primero Kripton, luego la Tierra Ningún mundo debería sufrir esto Clark, no Aún si aceptara que debe morir, no puedes Lo necesitamos vivo para salvar el resto de las ciudades Claro que no Con más tiempo y la ayuda de Cyborg, la nave me obedecerá O podríamos perder más ciudades Bruce tiene razón, no podemos saberlo Lo que sí sabemos es que Brainiac pone a todos los demás en peligro Esto no es distinto al Guasón Si lo mataras, podríamos... Nunca fue sencillo, Diana Si lo es, Bruce Metropolis y ciudad costera desaparecieron ¿Cuántos inocentes más deben morir para que aceptes que hay vidas que hay que tomar? ¿Mis poderes? ¿Cómo? Kriptonita dorada, cortesía de Firestorm Levántate, Kao Agáchate Si te expones mucho, perderás tus poderes permanentemente Esta locura debe acabar Bruce La última pelea va a ser... Yo siempre soy Batman La neta nunca me ha gustado mucho Superman Bueno, hasta aquí vamos a dejar el capítulo Porque esta ya es la última pelea de gente Y si la peleo Va a durar más de media hora el capítulo de hoy Así que espero que el capítulo de mañana Bueno, el capítulo siguiente Cuando vaya a subir yo a esta campaña Este... No dure 5 minutos Porque si no, si me va a dar coraje Haber cortado el video Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video del día de hoy Ya saben que si les gustó Le dame un like Compartan este video con sus amigos Y nos vemos En un próximo video O cuando No sé En un próximo video Así que bueno gente Nos vemos